Yo lo quiero, si es un muy buen amigo. Que una persona sea capaz de reconocer lo que siente, eso es una fortaleza. Es un tipazo, sí. Gran sonrisa. Es un señor. Y realmente ponerte y sentir esto que estás sintiendo, por eso lo muestro así. Bien dicen por ahí que el amor es una magia, una dulce y simple fantasía, pero ahora resulta que Ingrid Coronado, quien siempre ha sido bastante cuidadosa con su vida privada, pero ahora se está diciendo que a la famosa actriz se la ha visto muy de cerquita con un famosísimo conductor de nombre Marco Antonio Regil. Alejandra Zúñiga a través de su canal de YouTube dio a conocer que presuntamente Ingrid está saliendo románticamente con Marco Antonio Regil. Parece que estas especulaciones comenzaron a llegarle a Zúñiga después de que fuentes cercanas aseguraran que vieron a Ingrid Coronado muy de cerquita con Marco Antonio, que siempre la está acompañando a su trabajo, con sus propias palabras en su canal de YouTube. Alejandra Zúñiga comentó, Me enteré que hay un galán que la lleva todos los días a trabajar. Hay un nuevo amor para Ingrid Coronado. Me da mucho gusto porque es una mujer joven. Sin embargo, hasta este momento se desconoce si esto es verdad o no, ya que ni Ingrid ni Marco Antonio han mencionado algo. Todo el mundo conocemos el paso de Ingrid Coronado por Garibaldi en el 94. Sin embargo, a partir de ese momento, ella se posicionó como una de las figuras predilectas del mundo de la farándula tras haber pasado en el exitoso programa matutino Venga la Alegría. Ella estuvo en varias facetas de este show. Primero estuvo de manera ininterrumpida del 2006 al 2008. Fue en ese momento cuando conoció a Fernando del Solar e iniciaron su larga y muy polémica relación. Después de esto, estuvo en una pequeña etapa en el programa en el 2010 y no regresó hasta el 2015, donde finalmente se quedó hasta el 2018, año de su salida de las pantallas mexicanas. Como lo podemos recordar, acerca de su salida se dijeron un sinfín de historias y rumores. Pero lo cierto es que la propia famosa ha mencionado que en las pantallas ella ya no era feliz. Y es que de una vez por todas, Ingrid explicó a qué se debió su polémica salida. Fue a través de una pequeña entrevista que compartió a través de su canal de YouTube que ella confesó que quería encontrar su propia felicidad además de pasar más tiempo con sus hijos. Con sus propias palabras ella mencionó Hace un tiempo decidí renunciar y tomarme un tiempo de descanso. Y vaya que he descansado. Me la he pasado increíble porque me levanto un poquito más tarde. Justamente en un podcast con Marco Antonio Regil, ella confesó que si bien fue una decisión bastante compleja de tomar, al final fue una de las mejores decisiones de su vida. Sobre esto ella comentó En ese momento fue difícil. Toda la gente me decía ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vas a renunciar si estás en un lugar privilegiado? Y sí, sí era un lugar privilegiado. Y decidí irme a explorar otros lugares. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.